Lo único que pedimos es que el Ministro Fortunas, el Ministro de Salud de la provincia, se haga presente en el hospital. Eso es lo que queremos y tener la posibilidad de mantener un diálogo directo con él, sin intermediarios, y que sea él o en su defecto algún funcionario inmediato del Ministerio de Salud que venga al hospital, que lo recorra y que vean personalmente cuáles son las carencias que estamos sufriendo desde hace ya tiempo y que ya a esta altura se han hecho realmente insostenibles. ¿Y cuáles son? Son variadas de diversa índole. Te puedo decir que hasta el fin de semana no contamos en el hospital con gasa preparada para atender a los pacientes internados o por guardia. ¿Qué hacen en estos casos? ¿Se lo piden al paciente o de qué manera realmente proceden? Sí, tratamos de agotar todas las instancias acá de gestión internas, con todo lo que es compras, tomar conocimiento del director y los administradores. Y bueno, cuando llega a ese extremo, bueno, se habla con el familiar. Muchas veces hay algunos que pueden, otros que no. Doctor, ¿cómo impacta la falta de insumos en el trabajo de los profesionales médicos? Bueno, esto ya es muy repetido por nosotros, que esto, por supuesto, que impacta negativamente, sobre todo para la atención del paciente. Lo que decía acá la licenciada, en que nosotros podemos pedir a los pacientes cuando faltan los insumos, pero hay pacientes que no tienen recursos, que eso es lo más preocupante. Entonces nosotros sabemos que esto es un derecho de cualquier ciudadano de concurrir a la salud pública y de tener los insumos y los requerimientos para ofrecerle una correcta salud.